Con una nueva y mejor idea de cómo implementar las TIC en sus regiones, quedaron los gobernadores y alcaldes electos que asistieron al seminario de Escuela de Alto Gobierno en TIC. Yo creo que hay un panorama muy interesante hacia adelante, hay mucho por recorrer y por supuesto esa invitación es forzosa para los departamentos y municipios. Se denota claramente el interés y el compromiso que tiene el ministro Molano y el ministerio de las TIC por promulgar todos los programas y proyectos que está manejando en el país. Voy a llevar estas iniciativas para ponerlas en práctica en mi municipio, especialmente en lo que tiene que ver con la creación de la Secretaría TIC. Al evento realizado en Bogotá por el ministerio TIC, asistieron más de 40 nuevos mandatarios con el fin de incluir en sus planes de desarrollo municipal y departamental proyectos que promuevan el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo que buscamos aquí es que cada municipio y cada gobernación tenga su plan de tecnologías de la información y las comunicaciones, que cada uno de ellos tenga un plan para alinear los esfuerzos de ellos con el gobierno nacional y dar una gran transformación tecnológica en sus municipios y sus departamentos. Durante el seminario, MinTIC presentó el plan Vive Digital y sus diversos programas y proyectos como lo son Gobierno en Línea, Computadores para Educar, Compartel, MiPyme Digital, Vive Digital Regional y Nativos Digitales, entre otros. Uno de los temas que más llamó la atención de los asistentes fue la creación de las secretarías departamentales y municipales de TIC. Incluir las TIC en nuestra gestión pública, además de aumentar la transparencia, genera unos beneficios enormes en materia de eficiencia y de optimización de procesos. Al final del seminario, al que también asistieron representantes de Planeación Nacional, Colciencias, congresistas de las comisiones Sexta de Cámara y Senado y una conferencista internacional, los mandatarios electos fueron certificados como ciudadanos digitales. Gracias.